Una de ronquidos, o sea, escúchame, que lo roncaban como jabalí. Me he levantado esta mañana y digo, ¿qué hago aquí? Estoy viendo aquí que han dormido en plena montaña, ¡Dios! Bueno, como veis, el tiempo ya se ha torcido. Y ha sido una etapa muy, muy, muy dura para mí. ¡Buenos días! Es que estoy desayunando hoy, de verdad. Este pan de aquí del norte, mira que en el norte se come bien. Pero, tío, es que esto es más vasto, más, no sé, muy seco. No me gusta, pero es lo que hay. Bueno, buenos días del día 2 del Camino de Santiago, etapa número 2. Hoy vamos de Puerto Marín a Palas de Reis. No sé si se vea legal. Esto es una barbaridad en seco. No he dormido nada, pero nada, nada. O sea, me he levantado, he hecho la mierda. Ayer me acosté a las 3 de la mañana, que era la entrada de Dana de Pesadilla en el Paraíso. Yo me tuve que quedar fuera porque en los albergues a las 5 de la mañana la gente... Uy, jolín, ¿cómo estás, Maribe? Toma café. A las 10 de la noche la gente está sobando. Me tuve que quedar fuera porque, claro, para ver Telecinco convencí al dueño de uno de los bares del pueblo para que me dejara poner allí Telecinco, que no lo habían conectado en su vida. Hostia, lo que me reí, se portaron súper bien, de verdad. En el albergue Cruz Campo, que más majos que nada, de verdad. Aquí en Puerto Marín, si venís, no lo dudéis porque os van a tratar de maravilla. Me metí en la cama casi a las 3 de la mañana. Una de ronquidos, o sea, escúchame, que los roncaban como jabalís. Porque hemos dormido en una habitación, no os la he grabado por privacidad porque habían 20 literas. Y eso era un concierto de jabalís, no os lo podéis ni imaginar. Me puse los iPods Pro en modo, además, que te aísla del exterior y era imposible. Seguía escuchándolos. Una bestialidad. Me he levantado esta mañana y digo, ¿qué hago aquí? Pero aquí estoy. Ahora empezaré a andar y hoy se presenta un temporal de... Con lluvias. Decían que iba a caer 300 litros por, no sé, una barbaridad. El caso es que hay alerta naranja en estado 8. Igual hago el camino, abrazo, agua, mariposa, algo de eso. Nada. Si me quedo ahogada por el camino, pues os quiero mucho. Ha sido un placer. A vermos qué nos espera. Aquí mi amigo Noel pegando estiramientos. Ah, no. Ahí os dimostro el día con él, qué risa. Luego conecto. Vamos a subir una puesta mortal toda la montaña. Pero mirad qué pasada de paisaje. Y ole ahí mi gema que va con su mochila. Ahí con un par de ovarios, ¿eh, tía? Ole. Ovarios de la ovaria. Ahí. Por favor, mirad qué preciosidad. Espectacular, ¿eh? ¿Veis esto tan bonito? Pues dentro de un par de horas va a ser el fin del mundo. Bueno, día 2 llevamos cerca de 6 kilómetros andando. Los 6 cuesta por montaña. O sea, en ningún momento camino llano. Los primeros 6 kilómetros de la segunda etapa, todo cuesta arriba. Yo odio las cuestas. Pero sí que es verdad que el paisaje, como habéis visto, es precioso. Porque es todo entre las montañitas. ¿Verdad, Gemita? Aquí es muy bonito. Muy guay. Lo que pasa que mucha cuesta. Y, atención, motivación. Al kilómetro 10 sé que hay un bar. Yo funciono por la parada de bares. O sea, yo digo kilómetro 10 un bar. Ahí tienes que llegar, ahí tienes que llegar. Luego otros 10 kilómetros al siguiente. Así que, ya me queda menos. Para, hostia. Estoy viendo aquí que han dormido en plena montaña. Dios, voy a enseñarles. Pa, que han dormido aquí en plena montaña. Ay, con dos cojones. Tío, muy fuerte. Yo me moriría de miedo, ¿eh? Escúchame, poca risa, ¿eh? Que yo con... Mirad, mirad, ¿eh? Que es pleno busqué. O sea, yo me pongo ahí la tienda de campaña para dormir por la noche. Y literalmente me cago de miedo, ¿eh? Tía, que esto por la noche, poca gracia, ¿eh? O sea, me da un pifo, hostío. No, no. Antes duermo en la plaza del pueblo en un banco. Vamos, pero sin duda. Bueno, qué miedo. Bueno, nos vamos para allá. Llevamos 13 kilómetros. 13 kilómetros llevamos. Bueno, como veis, el tiempo ya se ha torcido. Como podéis comprobar. Y está lloviendo. Ya lleva... Pues llevamos 13 kilómetros. Desde que llevábamos 8 ya ha empezado a llover. Y no para. Aunque de momento no está siendo lluvia torrencial. Llueve. Hace mucho aire, pero... Lo de ayer es que fue un mafe. Pero bueno, se supone que hoy va a pegar más fuerte. Espérate, que aún nos quedan muchos kilómetros que recorrer. Mirad cómo está el cielo. Bravo. Huele. Nos está cayendo la del pulpo, no. ¡Ah! La siguiente. Llueve a lo bestia. Esto es inhumano, eh. Os lo digo en serio. O sea, es que mirad, eh. Inhumano. Thank you. Madre mía. Bueno, yo creo que mis pies dicen bastante del estado de la etapa de hoy. O sea, hablan más de lo que yo os pueda explicar esta imagen de mis pies. Quizá mis pelos también os den una idea. O sea, acabo de llegar 25 kilómetros. Subida montaña todo el puñetero día. Parecía que estaba escalando el K2. Lloviendo a saco. Y ha sido una etapa muy, muy, muy dura para mí. O sea, no puedo con mi alma. O sea, mirad las riñoneras. O sea, es que de verdad voy a echar un cuadro. Chopada. Puedo escurrir las braguitas. Los pies como si los hubiera metido en la piscina. Lo he pasado mal, eh. Ha sido muy dura para mí. Pero ha llegado. Que es lo importante. Segundo día superado. Me voy a pegar una duchita. Hoy no dormimos con 20 literas. Hoy hemos pillado una habitación privada. Con baño privado. Porque no... O sea, es que yo esta noche he dormido una hora y media. Así que me voy a pegar una ducha. Y a ver si revivo un poco. Porque estoy muerta a matar. Os lo prometo. Muy duro. O sea, hacerse el camino con esta temperatura. Lloviendo a lo bestia. Empapada hasta los huesos. Es otro nivel de pantalla de juego. Buenos días. Tercer día del camino de Santiago. Y milagrosamente. Porque es que esto ha sido un milagro. Yo ayer estaba más muerta que viva. Pero me he levantado muy bien. Me he levantado bastante bien. No tengo mucho dolor ni nada. La verdad es que he dormido de cine. O sea, creo que literalmente ayer morí. Y he resucitado hasta mañana. Y nada. De momento empiezo bastante bien el día. Hoy tenemos una etapa de casi 30 kilómetros. Vamos de Palas de Rey a Arzúa. Así que vamos allá. Yo quiero parar en Melide a comer Pulpito. Que está más o menos a mitad de camino. Y luego ya continuar. Luego os voy contando. Hace frío. Pero bueno, también es verdad que es todavía de noche. Es súper pronto. Vamos andando ahora. Y mirad qué pasada de paisaje. O sea, es que es precioso. Aquí estamos. Ay, es que me encaminó. Es una pasada. Me encanta. Y bueno, yo es que hoy estoy a tope de power, ¿eh? Me he levantado como... Hoy me he levantado dando un salto mortal. Dando volteritas he llegado al baño. Pues así. Ayer empecé fatal con el vaso vacío, que me dolía todo. Y hoy estoy a tope. Y bueno, la verdad es que andar con esta pasada de paisajes es un privilegio. Un regalito. Y ahí está mi gemita. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿A tope, eh? ¿A tope? Sí, sí. Me pareces un muñeco Michelin. O sea, muchas veces en mi vida no he pasado tan mal, ¿eh? Os lo juro. En mi límite. Vamos, que tú puedes. Que no, tía. Choca. Vas a poder. Vas a poder. Vas a poder. Vas a poder.